Música 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 Hey chicos, continuamos con más El Extremo Seguimos con más de retos y curiosidades Cambiamos de día a la noche Donde las cosas malas salen a la luz Y estoy con mis compañeros J.S. León y Danita Hermosa Danita, ¿Dónde estamos? Es la Terraci Es la Terraci Están con ustedes, hijo amigo Un aplauso para... Ok chicos, vamos a empezar con estos retos Así que vamos con las pruebas Chicos, continuamos con más El Extremo Danita, ¿Con quién estamos? Presenta... Con DJ Gabo El mejor DJ de Valledupar ¿Qué te vas a pedir? Papi, vamos a ver a lo que ustedes me digan eso va Bueno, entonces las reglas son fáciles y sencillos Piedra, papel o tijera El que pierda se le mide a... Reto El que gana una pregunta incómoda Se la hace la persona... La perdedora se la hace la persona ganadora Así que empiece, dale Piedra, papel o tijera Empate Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Ganador DJ Gabo Así que el reto es para... Dana Y la pregunta incómoda Así que... ¿Cuál el reto primero, cierto? Así de infiel a tu esposa Wow... Pregunta fuerte Pero... Es fácil de responder Sencillo, yo no estoy casado Para ella Pero ok, te puedo responder Realmente no Tráeme cinco gocteles de la terraza O tráeme cinco shots de la terraza O tráeme cinco shots de la terraza Ya... Cinco shots, shots Listo, Anita, te llegó el reto brutal Anita, son cinco uno atrás de otro Uno atrás de otro Uno atrás de otro Vamos, vamos, vamos ¡Chos! 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 Vamos, vamos, vamos ¡Piedra, papel o tijera! Así que vamos con la... y te vengas para acá. Uy, pues p***. Vamos. Dale, dale. Dale, dale. ¡Hasta allá! ¡Guau! Eres mi ídolo. Así que la pregunta incómoda que le vas a hacer a Tato Frank, ¿cuál es? A ver. Ella mi. ¡Obvio! Obvio porque ya cumplí el reto con la pregunta incómoda que le vas a Tato Frank. Ayuda, 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 ayuda porque es que no sé. Mira. La pregunta incómoda es la siguiente. Desde que viste a esta chica, ¿te atrajo? ¿Te gustó? Esa es la pregunta. Obvio. ¿Te gusta? Pues la verdad por el momento, pues por su físico me atrajo. Lo dejaste loquito. Piedra, papel o tijera. Uy, ganó. Reto para ti. La chica estaba afortunada. Así que... ¡Qué, qué, qué! Qué reto. Que se baje el pantalón. No, no vamos ahí. Dale, dale. Que se baje. Ay, no, 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 no. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Trampa, trampa, trampa, trampa. Trampa, trampa, trampa. ¡Otra vez! Otra vez, otra vez. ¡Ale! ¡Uno! ¡La última! ¡Piedra, papel o tijera, ganó! Que vaya a la mesa de allá y le pida cerveza a una de los que están ahí asentados. ¡Nos temos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Miquela! Dani, te dejó con la boca sellada. No pensaba que era un trago y mira esa vaina. ¡Dana! Creo que el grupo que ha cumplido los retos era la que tiene más huevos. ¿Eres capaz de meterse a un hombre? No. No digo nunca porque lo que dice nunca se termina haciendo. ¡Eh! Seguimos con más al extremo. Seguimos avanzando por la carrera de Simón Bolívar. Los tengo asustados a todos. No se asusten que vamos a jugar algo. ¿Verdad o reto? Verdad. ¿Serías capaz de tener sexo con alguna de tus amigas? No. Reto. 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 ¡Uy! De que le pasen una menta con los dientes a él. ¿Se ponía que es menta? Ahí el tengo. ¡Ah! 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 ¿Te masturbas? ¡Responde! De vez en cuando. ¿De vez en cuando? ¿Qué piensas de las personas heterosexuales? sexuales no normal y de las homosexuales normal que hay dueño de su santo y de su propio se masturba cuando pelado para ahora no como le gusta el texto como venga sería capaz de comerse un hombre piedra papel o tijera juegue a ellos piedra papel o tijera perdió te toca reto papacito que reto le vas a poner el chico que deseamos ver qué tan recursivo es el personaje estábamos una cartera estás en una ciudad totalmente desconocida y necesitas regresar al hotel que recoleta seis mil pesos para el taxi siete mil que recoleta el dinero para el taxi vamos para esa volúcho yo no estoy de otra ciudad y es que o sea que salimos una hora después asistente bueno claro con lo que es con lo que usted en el camino no anda y no se sabe bueno te vi mal ahí en verdad no fue tan recursivo no tuvo el carisma de acercarse y eso es muy importante hay que recalcarlo a qué prefieres volver con tu vez o besarme si lengua enfocan enfocan si 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 enfocan ven se lo doy yo o que me lo de se lo doy yo piedra papel o tijera perdí por qué señor cuál es el reto de una setenta lagartijas ahí fue Lo intenté, que vale la pena, ¿cierto? Claro, lo intentaste, aunque no superaste el reto, ¿oíste? Si en estos momentos un asesino tiene a alguno de tu familia, tuviera a tu hermano, a tu mamá y a tu hermana, ¿con quién te acostarías? Él tiene que acostarte con una obligación para dejarlo vivir a todos, ¿con quién? Que se ayudaría lo que fuera por mi familia, así que no importa, de corazón. Empieza a hacer la maturación. No, 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 no. ¿Qué piensas sobre la maturación? Chupu, 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 chupu... ¡Eh! 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 ¡No, reto! ¡Esto! ¡Reto! Bueno, ya sé que el reto cuál es, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Y cinco segundos? No, pero no. ¡Está junto! es que es el mío bueno, ella quiere que yo lo diga es reto dar un beso no, no, no no, no es la reto reto, reto reto, reto reto, reto vamos chicos, hasta aquí el video del extremo hoy un poco más épico, donde les medimos a las noches eternas de Valledupar donde encontramos de todo, de chicas que no quieren que se vean porque están pegando gancho, no, mentira vamos con las redes sociales de los super chicos de Daniel KS que nos colaboró, Dana les pide disculpas porque se despidió, porque se les presentó un problema pero ustedes saben que Dana es la más épica, la ganadora en redes sociales de Daniel KS Daniel KS en todas las redes sociales redes sociales a medida que conoce, ya sabe JS León 18 en Instagram chicos, saben que me pueden conseguir como arroba luigarceasd10 arroba al extremo JR estén pendientes de mis redes sociales porque se vienen más videos más épicos así que próximamente si ustedes quieren que nosotros los tres, porque somos cuatro pero hace falta Dana quieren que hagamos un reto escríbanelo y nosotros no le den lo mismo así que continuamos con más al extremo y si me ha visto se supone que en el pasado fue yo si me acuerdo como lo hacíamos y si me ha visto paset바 a mi y si me ha visto